Y yo feliz porque seguimos promocionando los libros aquí en ABC Noticias Michoacán y para eso me acompaña Beto Mendiola, él es el responsable de la fiesta de los libros pero de la lectura, la fiesta de la lectura que es una plataforma en Facebook que tiene ¿cuántos seguidores? 4 millones de seguidores, imagínese usted si no es muy importante y estamos pues muy honrados también de que estés aquí con nosotros platícanos un poquito sobre este proyecto Gracias, gracias por la invitación Fiesta de la lectura nació en una escuela como un programa cultural basado en libros, en historias primero los niños veían una obra de teatro, veían música y después se les decía mira este número salió de este libro y los niños quedaron fascinados pero los resultados vimos que el problema éramos los adultos que no leemos, que los maestros no leíamos, que los papás no tenían libros en casa y dijimos ¿qué hacemos? Pues ¿dónde se la pasan los papás? Pues en Facebook y ahí llevamos fiesta de la lectura y afortunadamente tuvo mucha, mucha aceptación ¿cómo inicia? ¿seleccionas textos para niños o para las personas adultas? ¿y los subes en plataforma? ¿das links para descarga? ¿cómo es la interacción? En un principio, bueno fiesta de la lectura en Facebook estaba pensado para los adultos dijimos para que tengan las lecturas, las letras ahí y compartíamos frases de escritores, de libros, compartíamos reseñas pero todo era así, compartir nada más imágenes tuvo mucha aceptación ese contenido y empezamos ya a subir contenido en video hay lecturas en vivo y después vimos una ventanita para entrevistar escritores porque ellos, los escritores independientes, les toca andar tocando puertas y si no es a través de sus redes sociales pues no hay otros espacios y entrevistamos a un escritor y de ahí no hemos parado ya creo que van más de 200 escritores porque casi es uno por día desde hace tres años y es muy muy buena la aceptación Y ahora traes a Morelia, a José Enrique Navarro con estos cuentos del mamado ¿cómo te vinculas con él y por qué te llamó la atención? Cuando lo entrevisté fue una feria virtual del libro y lo invitamos y aceptó y ahí en la entrevista en vivo conociendo la historia, conociendo cómo surgió le dije, ese cuento está muy padre para que lo lleves a escuelas le digo, deberías de buscar allá donde radicas escuelas me dice, no, es que hay poca apertura y me dijo, ¿y si voy a México lo hacemos? le dije, pues sí, y quedó así y ya en enero de este año me dice pues ya está todo listo para irnos a México y dije, pues a todo dar a todo dar y ya aquí le buscamos las escuelas para toda esta semana y pues es muy bonita la respuesta ¿Una semana de actividad? ¿Cuántas escuelas visitan? ¿Y cómo seleccionas estas escuelas? Ahorita, así honestamente fueron yo trabajo también en una primaria fueron contactos o amigos de escritos bueno, maestros y son escuelas que están en la periferia de la ciudad porque así nació Fiesta de la Lectura llevando estas actividades a la periferia porque muchas veces pensamos que pues todo está aquí en el centro y los niños pueden venir pero no es así a veces ni saben que hay obras de teatro y buscamos escuelas con estas características estamos visitando una escuela por día y por las actividades, por las tardes hay actividades como esta mañana vamos a tener dos escuelas y así es como lo organizamos amenazamos con hacer más Muy bien, y bueno, en proyecto tienes dices continuar con estas giras con escritores ¿Pensarás traer escritores de otros lugares? además de España Sí, es la idea de hecho muchos escritores que se dedican a la poesía tienen temas para jóvenes ya para digamos un público mayor y es la intención aparte de escuelas, visitar comunidades visitar pueblitos en las que se les lleve ya sea cuentos se les lleve poesía, se les lleve pláticas todo, todo basado siempre en la literatura Y qué importante, ¿no? porque luego las escuelas tienen estas bibliotecas pero muy poco vemos a los niños tomando un libro para llevárselo a casa o como esa cultura, ¿no? de que antes visitabas la biblioteca pública por ejemplo y tenías tu fichita y ibas tu credencial tomabas el libro, te lo llevabas dos días después lo regresabas así de rápida era la lectura no había como otras distracciones qué importante también desde la educación fomentarlo creo que pedirías, no sé a las autoridades que se involucraran un poquito más porque sí hay programas sí hay ferias de libros sí hay estos intentos pero parece que no sé si la renuencia es de nosotros Creo que viene de las dos partes programas siempre han estado los materiales han estado pero a veces, muchas veces los materiales se quedan digamos que en las cabeceras municipales y se quedan en el centro de las ciudades si pocas veces llegan a las comunidades o llegan a las zonas digamos que están en la periferia una la invitación es tratar de abarcar toda esta parte pero también los maestros hacer nuestro trabajo o sea, si uno va a las oficinas gubernamentales ahí van a estar los apoyos si uno va y busca ahí van a estar no todo va a llegar siempre a tu escuela hay que hacer este trabajo también de gestión como docentes y la otra pues también con los padres de familia apoyarse o sea, si uno aparte de los materiales le dice a un papá pues hay que armar nuestra biblioteca del salón los papás con gusto van y te dan un libro para tu salón entonces es un trabajo en equipo Claro pues algo que quisieras agregar o invitar a más seguidores a tu página pues agradecer el espacio y pues ahí en Fiesta de la Lectura siempre van a encontrar un espacio para leer y para distraerse para niños y para jóvenes y para adultos Gracias Gracias